Primera vez que yo quedé a la pista con mi carro no fue nada fácil, obviamente no te conocen, tú sientes ese feedback que está tenso. Te dan el codo porque no sé qué es lo que tienen los hombres con las nenas, pero obviamente no es que nos hagan sentir very welcome cuando nosotros vamos a los eventos y a cosas así. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, welcome. Esto es lo que ustedes van a estar viendo, van a ser los primeros invitados que van a estar estrenando el estudio. En este caso, como ustedes vieron en el top neo del video, es una fémina, pero yo no quiero tratarla como una, porque a la hora de guayar en la raya, eso no existe. Gente, nos matamos toditos iguales, como vieron en el título del video, esto es una fiebre uva distinta. ¿Por qué digo distinta? Lo van a saber ya pronto, ya en breve vamos a estar hablando de eso. En este episodio vamos a estar conociéndola a ella, vamos a conocer su historia, vamos a saber de dónde salió a ella, vamos a saber y conocer el por qué yo le hice el acercamiento a ella. Vamos a descubrir por qué esta es la plataforma en que está. Vamos a hablar también de muchas cositas, vamos a estar hablando de su trayectoria, cómo comenzó, cómo se está desenvolviendo hoy por hoy, su punto de vista de la fiebre hoy por hoy. Qué piensa de su opinión, opinión de ella personal, al igual que yo voy a dar la mía, sobre ciertas plataformas. Y vamos a estar hablando un montón de cosas más aquí en el canal de Mose 350, esto es Mose TV. Y el episodio empieza ahora. Ok Corillo, antes de comenzar este episodio, ya le dimos el resumen de todo lo que se va a estar hablando. Tenemos que darle las gracias al auspiciador de este contenido, por supuesto, de Colombia para el mundo. Knock Limit, perro tuning, el tuneador más perro de todo Latinoamérica y Suramérica. El tuneador más experimentado que ha llegado para comandar en la fiebre, con múltiples galardones destacando en el circuito y dragueo. Especialista en programación y recetas para correr más rápido. Knock Limit, Knock Limit, el programador más perro de carros. Contáctalo al número en pantalla, en sus redes sociales. Síganlo, Corillo, háganme el favor, vayan para allá, denle cariño a su página de Instagram, Facebook, en todas sus plataformas. Síganlo como Knock Limit o Perro Tuning, lo pueden conseguir así mismo, Perro Tuning o Knock Tuning. Contáctalo de nuevo al número que está en pantalla, pueden conseguir un poquito, si el número se va muy rápido, lo pueden chequear en la descripción del video y pueden conseguir la información completa y un poquito más detallada. De Colombia para el mundo, recuerden, Knock Limit, el tuneador más perro. Vamos a lo que mínimos. Vamos a darle la bienvenida al canal, a Abby. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Súper bien, súper bien, contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Ok, vamos a darle un poquito de contexto a las personas del por qué una fiebruda distinta. Pero antes de llegar ahí, quiero explicarle a la audiencia de cómo yo supe de ti y cómo es que te hice el acercamiento y todo lo demás. Bueno, pues creo que me empezaste a seguir, creo que me empezaste a seguir y como Instagram es bien chota, me dejó saber el por qué me empezaste a seguir. Y me empezaste a seguir por un video que yo hice, un reel que yo hice con, con Booster Haciel, que es un charo para él, bien para él. Y me comenzaste a seguir, obviamente estás en esa plataforma y de eso vamos a hablar ya en breve. Eso me empezaste a seguir y yo dije, ok, cuando yo comience la nueva temporada, me gustaría tener una fémina en el canal. Te hice el acercamiento y yo dije, pues, tenía, me habían dicho otras personas, otras muchachas, para que las considerara, pero yo soy una persona que trabajo por vibra. Y yo vi tu proyección, eres como que, no eres tanto del spotlight, tampoco eres low key, estás como que entre medio. En el in between, claro que sí. So, yo vi eso y yo dije, ok, esto me llamó la atención. Por lo tanto, quise esperar el momento preciso para ya terminar el estudio. Como ustedes ya saben, estamos entrenando estudios, espero que les guste. Está lindo, está lindo. Sí, dame like, déjame ese like. Si te gusta el estudio, si no te gusta también dame ese like. Comenta, úsala acá en los comentarios. Entonces, pues, vi eso y me llamó mucho la atención y quise, cuando estuviese esto ready, quise hacerte el acercamiento y te lo hice. Y voy a tener otro invitado más, que ese también va a formar parte de esto. Entonces, la dinámica que yo siempre tuve en mente era tener una fémina y tener a otra contraparte, otro varón que me lleve la contraria y la fémina. Yo, yo te llevo la contraria. Nosotras estamos hechas para eso. Claro, claro. Y tener una fémina también, en la cual sea como la medidora, como que la que lleve la balanza. Pero yo dije, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos conocernos. Claro que sí. Y este episodio va a tratar de eso. Vamos a tratar de... Por eso me dijiste, oh, envíame las preguntas, déjame saber de qué vamos a hablar. Pero te dije, en realidad, no hay preguntas, no hay nada. Simplemente nos vamos a conocer. Es toda una conversación. Ok. Yo quiero saber de dónde tú eres. Bueno, pues yo originé en mi familia de Puerto Rico y obviamente llegué aquí bien pequeña a la Florida, pero yo me he criado aquí completamente. Yo de Puerto Rico, pues no sé mucho más que lo que uno ve en YouTube, en Instagram, pero me encanta viajar para allá y a cada rato estoy allí viviendo. Pero obviamente no tengo el contexto necesario para decir lo que se está haciendo allá ahora mismo. Yo supe que tú eras, yo supe que tú eras más de acá que de allá porque cuando le empezaste a meter el Spanglish, que lo estábamos hablando. Especialmente cuando escribo. Es que yo trato, y por más que trate de verdad que las palabras se mezclan, el español con el inglés, yo hablo español correctamente, digo yo correctamente, verdad, no sé. Pero yo creo que yo hablo normal y pues obviamente tú sabes de dónde yo soy cuando yo hablo porque ahí tengo ese acento que gracias a Dios nunca se me ha ido. Pero también pues mi, como quien dice, mi primer lenguaje es el inglés porque aquí fue que me crié desde pequeña. Sí, no tiene nada de malo. Al contrario, el que sabe un solo lenguaje, pues sabe ese único lenguaje. Pero el que sabe dos lenguajes bilingües y eso es un plus donde quiera que tú vayas. Y anyway, nosotros los boricuas nos distinguimos por meterle al Spanglish, bien brutal. Este, tú eres criada aquí en Florida. Correcto. ¿Tú has vivido siempre aquí en Florida? Aquí en Kissimmee. Oh, en Kissimmee. En Kissimmee cuando no era nada. Y cuando no había nada. Cuando comprar un café expreso no había. No había nada de eso. No había una tienda boricua, no había nada, 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 nada. ¿Y qué diablos había aquí? Lo mismo de siempre, McDonald's, Burger King, pero en realidad no habían tienditas hispanas, nada que ver, ni Bravo. Estamos hablando, imagínate, yo estaba aquí cuando pasó un tornado y el tornado se llevó a mi casa y tú. Eh, a diablo. Bueno, es que... Que eso ya llueve. Para darle un poquito de contexto a ustedes, a los que no han vivido nunca en Florida, o no saben cómo es la vuelta aquí en Florida. Me disculpan, pero necesito el café. No, mete mano. Estamos aquí en familia. Para los que no saben de aquí de Florida, aquí los tornados, los huracanes, las vaguadas, las... Tormentas tropicales, todos los fenómenos atmosféricos que ustedes se puedan imaginar son como el café. Todas las mañanas, todos los días y a cualquier hora. Eso siempre, eso aquí nunca falla. Mira, te pregunto, ¿eso era para el tiempo que Florida no estaba sobrepoblado como ahora? No, yo veía a mucha gente americana, los hispanos no se veían casi, inclusive había mucho racismo aquí antes. La verdad. Ahora, ahora es como que tú sabes, nosotros somos los que, we rule, nosotros somos los que mandamos. Ahora se jodieron porque ahora, nos metimos por boca y nariz. Así mismo, y estamos en todos lados. Y ahora sí, en cualquier esquina hay una tienda hispana, mira el cafecito, un gelón. Nunca había ido ahí, pero está bueno. Sí, 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 sí. Me contaron a mí, la gente que vivía aquí antes, que cuando, antes que había la fiebre, bien prendía, en especial para esa área de Kissimmee, creo que era para Old Town. Old Dixie, Old Dixie. Ah, la Old Dixie. Dixie, me decían que, me habían comentado que para ahí estaba la fiebre bien encendida. Y para ese tiempo, que pues obviamente yo estaba bien envuelta en eso, para ese tiempo no había tanto social media. Ajá. So, obviamente, la fiebre era tú salir el sábado a medianoche y era irte por las calles, lo que es la Orange y la 441, hasta que vieras el combo. El grupito de todos los carros, con todas las ondas, con todas las luces, y ahí pues tú te ibas detrás, y ahí los seguías y llegaban a la fiebre. Pero no había manera en realidad de saber dónde estaban, ni dónde iban a estar. Más que nada era coger el carro y andar por todas las calles, a ver dónde era que estaban posteados. Eso era como, básicamente como lo que conocemos hoy como los takeovers. Exactamente. ¿Tú sabes qué cosa? Que me da mucha risa que muchas de las personas de, qué sé yo, que experimentó lo que era la fiebre de, aquí por lo menos en Florida, la fiebre hace 10, 20 años atrás. O sea, muchos de ellos se quejan de los takeovers, pero a ellos les cuesta mucho trabajo reconocer que lo que ellos presenciaron era un takeover también. Así es, amor. Porque las carreras de calle, las carreras clandestinas donde todo comenzó, eso era un takeover. Y eso es una opinión bien, o sea, eso es un tema bien controversial, porque nosotros juzgamos lo que alguna vez fuimos. Así es, amor. Entonces me da mucha risa por eso mismo, porque yo por lo menos, como te expliqué detrás de cámara, lo que son las carreras clandestinas y los takeovers, no estoy en contra ni a favor por la situación que te dije, porque vi personas que murieron y todo lo demás. Y por eso no estoy ni a favor ni en contra. El que le guste, pues le guste. O sea, a mí me encanta ver esos videos. A mí también. Todos contra todos. Y llevan la madre de los carros. Los carros que tú no ves en la pista, ahí son los que se ven. Claro. Siempre hay esa gente que no corren en la pista, pero te dicen, vamos para la calle a correr. Señores, yo por lo menos personalmente, a mí no me gusta correr en la calle. No es que no me guste, es que hay mucho riesgo, mucho que perder, poco que ganar. Por ende, trato de evitar, porque buscarse un caso no está fácil. Así que es mejor hacer las cosas en un safe environment. Y uno va a la pista y mucha gente me dice, ah, vamos a correr, vamos para la pista. Ah, a la pista no quieren ir. A la pista rápido dicen que no tienen goma, que no tienen esto, que no tienen lo otro. Son excusas. Son excusas, exactamente. Porque el que quiera correr, tú te paras al lado, ves la luz y le das para adelante. Mira, este, vamos a hablar de la plataforma en la que tú estás y el por qué el título del video, que es una fiebre distinta. Estás en la plataforma de los BM. Correcto. Y tengo que darte la full. Porque poco a poco me he vuelto fanático de ellos. Me he vuelto fanático de ellos. Te comenté también detrás de cámara que en algún momento de mi vida pienso unirme. Me encanta la plataforma, tiene un potencial inmenso. Ya ese tabú que había antes de que, ah, los BM salen malo, que los BM es esto, los BM... Ya esos temas se acabaron. Salen igual que cualquier otro. Ya hoy por hoy, desde que salió la nueva generación, los famosos G80, independientemente sea G80, G82 o whatever, cambiaron el juego. Vinieron a cambiar el juego y esa es la verdad. Ahora, viniste para aquí con un Daily, con un M240i. Correcto. También tienes un M4. Sí. Entonces, dándole un poquito de contexto a ustedes para que ustedes sepan qué tipo de carro ella tiene o maneja. Pero yo voy a dejar que ella abunde un poquito más. Y yo quiero saber cómo fue que tú, aquí en Demonio, hoy por hoy, en especial a una fémina, le da con levantarse un día, beberse un vaso de café y decirle, ok, ¿tú sabes qué? Hoy me levanté con ganas de comprarme un BM. Yo quiero saber cómo fue que tú terminaste en un BM. Claro, pues, como te andaba contando, ¿verdad? Tras cámaras, yo, mi papá, corría mucho en la pista de Carolina allá en Puerto Rico. Desde pequeña me envolví en todo eso. So, obviamente, emigramos para acá y acá, pues, no habían las mismas facilidades de allá. No teníamos la pista al lado de la casa. So, papi dejó los carritos un poquito. Pero de momento se compró un M3. Ese M3 era del 98, 96, si no mal me recuerdo. Uy. Entonces, para mí, la primera vez que yo me monté en ese carro. Un M36. Era, correcto, el grip, la velocidad, era algo para mí impresionante. Cosa de que yo, pues, cuando papi se dormía, yo me llevaba el carro y me lo robaba y me metía la fiebre y me metía en mucho lío. Pero de ahí empezó mi pasión por los BM. Obviamente, pues, el transcurso de la vida, pues, uno no está en un estatus de poder comprar uno por, tú sabes, las cosas que uno le tiene que meter, el dinero, especialmente si son un poquito más retirados, o sea, más viejitos, como quien dice. Pero hoy por hoy, pues, tengo un M4, que es el G82. Llevo con los BM más de 15 años. Siempre los compraba en Lease, pero siempre tuve BM. Entonces, pues, obviamente, como te andaba comentando, yo tuve un accidente de motora bien feo, que casi me quedó sin una pierna. Y, obviamente, de ahí yo dije, espérate, siempre ando con BM, pero nunca me he podido comprar un M3, porque no había el dinerito. Entonces, yo dije, ¿tú sabes qué? Voy a vender la motora, voy a vender todo. Y me compré el carro de mis sueños. Mandé a pedir un M3, que darlo más de un año en llegar, y el carro nunca llegó. Y mira, gracias a Dios que no llegó, porque ahora yo tengo mi M4, y yo me hubiera horcado si yo hubiera tenido el M3. No es por nada, no offense a los que tienen M3. Simplemente me gusta la agresividad del carro, porque tiene dos puertitas y se ve un poquito más agresivo, más deportivo. Pero esa es mi opinión personal, yo no estoy diciendo, los dos son iguales. Pero en ese punto, pues, me gusta más el M4. Pero eso es un poco de... Y comparto tu opinión. Comparto tu opinión. Siento que el M4 para mí se ve mucho más atractivo que el M3. Oye, no me malinterprete. El M3... Tiene lo suyo. El G80, el Competition, tanto como el que vino verde florecente y el que vino verde color como hoja. Ajá. A mí me matan esos dos carros con esos colores. A mí me matan. Cualquier otro color, negro, blanco... No he visto muchos blancos, no sé si vino uno blanco. Vienen blancos. Pero esos colores... O los rojos, no me gustan porque por lo menos el rojo como que... Ok, el carro rojo tiene cositas rojas. Creo que tiene algunas líneas rojas. Más rojo. Más las letras son azul, azul o como un violetito azul y rojo. O sea, como que muy cargado de rojo. No, y el color rojo en sí no es rojo, es rojo. Es como un rojo color vino. Es como raro. Ajá. Entonces, yo tampoco soy muy fan hasta que salió... Salió hace... Bueno, siempre he estado en las pinturas selectivas de la BMW. Pero ahora que salió el Toronto Red, que es un rojo que es más chinita, ese rojo sí se ve brutal en la luz, en la noche. De hecho, de ese color fue el que yo mandé a pedir el carro. Y después me arrepentí. Después lo cambié al color menta. Y yo no sabía ni qué quería. Pero hoy por hoy, pues, tengo mi carrito que es negro. Es el Midnight Black ese. Y con ese color, pues, ese color me gusta. Porque hace contraste con todo. Y cualquier otro color que yo le ponga se va a ver bien. Claro. Lo único que puede... Poco a poco uno le hace arreglitos. Ahora mismo yo corro en la pista. Eso, obviamente, todo el dinero que le he invertido es más adentro que afuera. Ajá. Aunque sí tiene sus arreglitos afuera también. Hablando del dinero que le has invertido y de tu carro, ¿verdad? Del M4. Vamos a hablar de algunas de las modificaciones que se le ha hecho el carro. Cuéntame. Bueno, ahora mismo el carro lo que tiene es el Bootmont. Tiene downpipes y tiene el XHP Tune, que es el Tune de la transmisión. Fuera de ahí, cuatro gomas buenas de dragueo. Y más, ¿no? Sí. Bueno, sí, también tengo la mezcla del E85. Ok. ¿Eso tiene un Flex Fuel? No tengo el Flex Fuel. O lo que tiene... Es un mapa distinto. Exacto. Que tú le pones y entonces haces la mezcla del 93 con el E85. Para hacer el E50, creo que es. Sí, E50. Qué cool. Qué cool. Obviamente está tuneado. Sí. Y si les cuento... ¿Quién es tu tuner? Mi tuner es Orlando Outerworks, Jairo. Ok, cool, cool. Ellos me han ayudado muchísimo, que de hecho, yo te iba a comentar ahorita, cuando yo compré ese M4, lo que pasó con él es que nadie sabía... El M4 hasta el 2023 llegó de un modo. El M4 después del 2024 es bien distinto al de los de antes. Por ende, fue algo que yo lo compré el año pasado. Ya yo tengo más de un año con el carro. Pero... Sí, les cuento que yo mandé la computadora a desbloquear la Rusia, ¿verdad? La traje para atrás. Entonces, dado al corto tiempo del diario vivir que tenemos nosotros, ¿verdad? Que siempre estamos corriendo para aquí y para allá. Que si el trabajo, que si la familia, que si papá, que si mamá, que si los hijos. Entonces, la cosa fue de que yo no le hice el tuning right away. So, la VM me ha mandado un update de esos del cloud y me han bloqueado el carro. Yo estaba labiando el carro en medio de la marquesina. Bloqueado. Entonces, cogió un update de esos que la VM manda automático y entonces el carro ya nunca volvió a prender. O sea, el carro prendía, pero era como si la VM lo apagara. Y así estuvo el carro 30 días. 30 días que yo lo llevé para la VM. Por allá me dijeron que necesitaba una computadora nueva porque obviamente ellos no te van a querer poner el sistema, ¿cómo es? El software que tenía. Básicamente cuando tú vas y mandas esas computadoras a desbloquear, pues están trabajando en, tú sabes, sin ese software. So, obviamente la VM tenía que meterle ese software nuevo y ellos no quisieron. So, fue bien duro, pero ellos fueron los únicos que me ayudaron, que fueron a casa y me pusieron ese carro a correr en menos de 15 minutos. Impresionante. Tú sabes que eso a mí me voló un poquito la mente porque yo tuve esta conversación con Jaciel sobre eso mismo. Y él los invitó a que vean ese contenido, que ahí hablamos un poquito más del lado técnico de esta plataforma. Y él me estaba comentando eso, que al principio era un challenge bien duro para poder programar estos carros porque todas las tablas eran en alemán. Y entonces tú no sabías, o sea, no se sabía qué diablo era qué. Entonces la traducción tampoco era precisa por la sencilla razón de que independientemente tú consiguieras un traductor alemán, los términos que, la terminología que se utiliza para cada tabla, ya sea de la mezcla, ya sea del timing, ya sea de sistemas vanos o whatever, pues no hay traducción perfecta para eso. Claro. ¿Entiendes lo que te digo? Y él me estaba comentando eso, que él tuvo que mandar la computadora en su momento dado, se tuvo que enviar la computadora y bueno, una loquera, aparte de que ustedes tampoco cuentan con el support de una standalone. Pero, pero, esto es información no confirmada, confirmada. Así que, por favor, no me manden fuego, que esto es simplemente rumores, rumores de pasillo, pero para dudarlo, mejor darle el beneficio de la duda. O sea, más o menos creerlo. Es que supuestamente FuelTech está trabajando un sistema el cual le permite trabajar de la mano con la plataforma de los VMs nuevos, de los B58, los S58, etc. Igual que creo que me estaba diciendo Hassiel en ese podcast, y ese podcast fue hace tiempito, que por lo menos en otros países, como UK, para allá abajo, en verdad no recuerdo bien qué país fue que él me comentó, no fue Alemania, para allá abajo. Descubrieron que pueden utilizar la... ¿Cómo se llama esta computadora? Que es bien cara. Anyway, se me escapó el nombre de la computadora ahora mismo. Esto es... Todavía estoy mojoso, llevaba mucho tiempo fuera de la vuelta. La apagación es tan buena. Sí. Anyway, la cuestión es que esa computadora la pudieron... Pudieron hacer que el motor prendiera, pero no pueden controlar todavía la transmisión. Ok. Ahora, ¿qué update tenemos nuevo? No sabemos. Hay muchas cosas que están haciendo debajo del radar, calladito. Claro. Así que ya pronto... Es que es una... Es que esto es una plataforma que está cada vez evolucionando más y más y más y más. Por lo tanto, vienen cositas bien cool y yo le veo mucho potencial y mis expectativas son bien altas con esta plataforma. Mira, cambiando un poco el tema. ¿Cuál es el mejor tiempo que has corrido tú en tu carro, en la pista? ¿Y cuál es la meta? Ahora mismo, la semana pasada, llegué a alcanzar el 10-11. Mi meta sería bajar a los 9 segundos y ha sido, les puedo decir, un año de, you know, missing trial. O sea, hemos tratado, hemos hecho cambios, hemos hecho muchas cosas para llegar ahí. Desafortunadamente, el clima estaba bien caliente este año y ya se siente el frío. Imagínate que ya se siente que va a ser mucho frío también. Pero, obviamente, mucho esfuerzo y muchas cosas para entonces lograr ahora mismo estar haciendo 10-1 y, obviamente, ahora con este clima, yo espero bajar a los 9 antes de diciembre. Y para mí, pues, era algo bien importante porque, pues, no hay muchas muchachas que corren BMW, ¿verdad? Si los puedo decir, nada más conozco tal vez a una que la he visto en la pista, sí, que corre un Z4. Pero, fuera de ahí, pues, no, más que nada. ¿Un Z4 qué? Un Z4. Ay, por favor. No me hagas hablar, no me hagas hablar. Pero, sí. Sí, sí. Entonces, pues, obviamente. ¿Ese es el que vino con el mismo, lo mismo que el Supra? Ay, por favor. Ese carro nadie lo quiere. Bueno, tú sabes, siempre hay ese love and hate. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo, personalmente, tampoco me lo compraría porque, pues, no. Pero, eh. ¿Quién diablo va a comprar un Z4 cuando tienes la opción de comprarte un Supra, un M240i, un M340i, hasta una X3? Así es. Por mucho menos que un fucking este Z4. No sé. Hay gente que tú sabes que le gustan los two-seaters. Y, obviamente, es convertible. Y es más chiquitito. Y tiene ese sporty look. Y cositas así. Y tal vez por eso a la gente le llama la atención. Es que le gusta ese carro. Le gustan los, 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 las Mini Cooper, los Beatles. Chachón. Todos esos carritos de nena. Oye, ¿sabes qué? Yo conocí a este panita en PR que, hablando de Mini Cooper, él, él, en Puerto Rico ahora mismo, las Mini Cooper, porque aquí eso no se ve. Aquí tú nunca vas a ver una Mini Cooper en una pista. O bien raro. Pero, para mi sorpresa, las Mini Cooper nuevas traen motor B58, pero cortado por la mitad. No sé si lo sabías. No. Ok, te explico, te voy al contexto. Y los invito a que vean ese contenido. Fue con, con mi panita Concept Tuning. Las Mini Cooper vienen con un motor que se llama el B48. Ajá. Que es, literalmente, un B58, pero cuatro cilindros. Las bielas, los pistones, todo. El head gasket, todo es idéntico. Wow. Todo idéntico. Todo. El head gasket, obviamente, pues, obviamente cambia. Pero cuando tú los comparas. Sí, porque ese es más pequeño también. Sí, sí, porque sigue siendo en línea y todo lo demás. Pero, pero cuando tú pones el head gasket de ese motor encima del del B58, obviamente va a tener el corte de dos cilindros menos. Pero es idéntico. El thickness, el displayment, todo, todo es idéntico. Eh, pues, hermano, eso fue un dato bien curioso que me voló la cabeza. Saber que, porque obviamente nosotros, creo que no es secreto que BMW está fabricando motores para Mini Cooper desde hace años. Y, pues, ese, ese dato curioso me voló la cabeza. Y sin mencionar que la transmisión también la intercambia con BMW, entre, entre otras cositas más. Mira. Ese motorcito, tú le haces par de upgrades y cosas. Sí, sí, sí. Había una en Puerto Rico cuando yo fui para la pista que el pana estaba teniendo problemas en salir del boquete por alguna razón. Parece que no tenía buen agarre. Pero cuando esa mierda abría, allá arriba. Se volaba. No, y que ellas destacan mucho por tener un torque alto. Eh, pero, pero ni güey. Mira, eh, ¿tienes alguna anécdota, algún recuerdo de, de cuando ella, cuando fuiste a la pista y, y te vieron a ti así por primera vez. Quiero que me cuentes a mí de, de esa primera vez cuando fuiste a la pista con tu carro, cuál fue tu experiencia. Eh, si hubo, eh, algún tipo de rechazo. Porque esa es la ley del día. La ley del día es que todavía muchas personas no, como que, no quieren darle su espacio a las mujeres como se supone en la pista. Muchos, muchos hombres estúpidos. Porque la mayoría de los que están en la fiebre son unos estúpidos, es la verdad. Eh, eh, aparecen así. No quieren, no quieren darle, o sea, son muy machorros, muy machistas. Todavía está al sol de hoy, del 2024. Son muy machistas y piensan que la fiebre nada más es para hombres. Y, y lo más cabrón es que ellos piensan que la fiebre es para hombres y es una mujer la que, la que los termina partiendo. Yo creo que tú me hables de todas esas experiencias. Cuéntame, de principio a fin. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo vengo corriendo mi carro como hace año y medio, maybe. Y, y la primera vez que yo fui a la pista con mi carro no fue nada fácil. Obviamente no te conocen, so. Eh, es, tú sientes ese feedback que está tenso. Está bien nublado. Eh, porque obviamente cuando yo voy a la pista, si yo veo otra nena, es mucho. Y más que nada las esposas de los, de la, de los muchachos que ya están corriendo allí y eso. Pero obviamente no es que hay nenas corriendo. No hay muchas. Entonces, sí sentí ese, ese dado de codo, de lado, de que, ay, tú eres nena. Eh, y pues entonces yo estaba corriendo el carro y empecé en, ¿qué te puedo decir? 12 segundos. Vejé 11, 7. El carro estaba stock. Y como quiera aún así, pues como quiera te dan el codo porque, pues, no es, no sé, no sé, no sé qué es lo que tienen los hombres con las nenas, pero obviamente no es que nos hagan sentir very welcome cuando nosotros vamos a los eventos y a cosas así. Es, es fuerte. ¿Sabes lo qué? Y de nuevo, todo el que me conoce sabe que mi, mi, estamos soltándonos otra vez, by the way. Eh, todo el que me conoce sabe que si todo el mundo va por el lado derecho, yo siempre voy a ir por el lado izquierdo. Como los salmones. Sí, yo no corro por la de nadie, yo corro por la mía. Yo soy mi propio jefe. Ustedes no. Ustedes traban para otra gente. Anyway, yo, el problema con los hombres, ese tipo de hombre es la inseguridad. También. Es la inseguridad. Tienen esa inseguridad de que yo soy el mejor y nadie va a ser mejor que yo. En especial a una mujer. ¿Y por qué digo inseguridad? Porque que tú seas, que tú te creas el mejor, eso no tiene nada de malo. Al final del día eso nada más, eh, te lo crees tú. Hacemos. Pero cuando tú tratas de meterle por boca y nariz que las mujeres no, no, no hay espacio para las mujeres en esta industria, eh, independientemente sea comunicándolo verbalmente o con body language, o sea, con lenguaje corporal, tú estás dando a demostrar que tú tienes un tipo de inseguridad porque, brother, el bizcocho es grande, todo el mundo puede servirse. Es como yo desde el lado mediático. Yo puedo cubrir todo lo que a mí me dé mis malditas ganas de la fiebre. Yo puedo comentar lo que a mí me dé mis malditas ganas de la fiebre. Ah, pero tú no corres. Pero tú no has montado. Pero es que eso no importa. Ah, porque tú eres nena. Que eso no importa. La fiebre no tiene ni género. No tiene ni un currículum, ni tienes que someter un resumen. O sea, esto es algo que lo mantenemos vivos los fanáticos. Porque aunque tú seas driver, seas pro, tengas récord, no tengas récord, sigues siendo fanático. Y que cada cual tiene lo suyo, ¿me entiendes? Cada cual tiene sus cosas buenas, sus fallas, sus cosas malas. Entonces es como que en este environment, como quien dice, en esto de las pistas y correr y eso, yo pienso que siempre va a haber alguien, ahorita va a venir una muchacha que me va a dar una rosca a mí. Porque así es la vida, ¿me entiendes? Yo hoy por hoy, maybe soy la única nena corriendo un BM en los nueve, pero, o en los diez, ¿verdad? Digo nueve, ya yo estoy enfocada en que voy a hacer los nueve este fin de semana. Con Dios por delante va a pasar. En los, ¿cómo es que se llama? Los Hipboard National Challenge. Yo voy a estar ahí el fin de semana. Pero, pues es como todo, ¿me entiendes? Todo el mundo, si trabajáramos en equipo, tal vez la cosa fuera mucho mejor. Eso no va a pasar. Pero, obviamente, siempre hay ese mal de ojos, siempre hay esa, no sé, ese bad feeling que pues a veces la gente te da. Pero a mí, yo soy bien enfocada en lo mío. A mí, yo te veo, mira, hola, mucho gusto, sin conocerte. Yo soy bien respetuosa. Hablo con cualquiera. Todo el mundo que me conoce lo sabe. Yo tengo lo mío y si tú eres mejor que yo, mira, amén. Y yo misma te aplaudo porque así es la vida, ¿me entiendes? Yo no voy a hacer lo mejor que hay en esta tierra. Siempre va a haber alguien mejor y siempre va a haber alguien peor. Pero la cosa es ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Uno a los otros. Que, pues, no se hace. Eso no va a pasar, eso no va a pasar y te voy a explicar el por qué. Eso no va a pasar hasta el día que toda esta generación, lo que pasa es que yo creo que están, están, fueron maleducados. Eso es, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eso es como cuando a nosotros nos criaron. A nosotros nos criaron, siempre nos enseñaron que tú eres el macho. La nena es la más delicada. Exacto. Las nenas con las muñecas y los nenes con los carros. Exacto. By the way, a mí me encantaban los carros de este chico. Pues, nos educaron de una manera machista. Sí, esa división, claro que sí. Y muchos de los que están en la fiebre son bien machistas, se les brota por las narices, se les brota por todos lados. Todos lados. Todos estos ridículos que tú ves con, que si todos con la misma camisa, que by the way, yo les digo a ellos, yo les llamo a ellos los limpia piscina, porque parecen que tienen las camisas que se ponen todas iguales. Mira, yo me estoy hiriendo, pero yo tengo una camisa, ¿verdad? Es que de hecho la uso cuando voy a correr. Anyway. Me la iba a poner hoy, pero no veo la puse. Qué bueno, no te la puse. Pues, son bien machistas y se les nota, se les nota por boquinaria. O sea, yo te voy a dar una descripción gráfica de cómo se ven ellos. Ellos tienen, ellos se ponen sus pantaloncitos cortos, los nizón. ¿Sabes cuáles son los nizón? Ajá. Nizón, nizón. Ni son cortos, ni son largos. Aprendí esas. Se ponen sus guayaberas, digo guayaberas no, su, ¿cómo se llama? La pava esa. El sombrerito. El sombrerito bien grande ese. ¿Qué más? Las gafotas estas bien grandotas así, que no le caben ni en la cara. ¿Qué más? ¿Qué más tienen ellos? Sí, y cuando se quitan todo eso no saben ni quiénes son. Y siempre están todos pelús, descuidados, y tienen un honda. Ese detalle no puede faltar. No me quiero reír, pero es que... Anyways, el detalle es que... No, pero fuera arreglado, esto es chencha, no lo cojan personal. No, para nada. El detalle es que la mayoría de ellos, por no decir todo, son bien machistas en ese sentido, porque... ¿Tú sabes lo que yo pienso? Yo pienso que todavía no ha salido una muchacha, que by the way, sí la hay, pero yo siento que mediáticamente no ha hecho un impacto tan grande. Correcto. Pero dame otro año. Tiene que salir una muchacha que los ponga a sudar a ellos, que los ponga a sudar. Entonces, el día que salga una muchacha así, que by the way, yo a Ana María va por ese camino. Que by the way, un shout out para ella, que estoy loco porque me dejé saber, para que sé que estás busy, te tiré por Instagram recién, para que vengas para el canal. Que by the way, ese día me gustaría que estuvieras aquí. Claro que sí. Para que me ayudes a... Quiero ese lado femenino para poder entrevistarle a ella y... ¿Verdad? Para que más o menos balancearla, para tener la balanza. Pues, Ana María va por ese camino. He visto que ha tenido sus contratiempos, recientemente rompió el carro. Pero ella por lo menos cubre la mayoría de las bases, porque corre, más tiene el lado mediático. Pero el día que aparezca una muchacha, que los ponga... O sea, que venga este grupo de muchachas, que sé que los hay, pero todavía no han hecho ningún tipo de impacto ante mis ojos. Claro. El día que aparezcan ese grupito de muchachas. Tanto así de que tengan que abrir una categoría de muchachas nada más. Que lo han hecho, pero... Como que la realidad es que no venden tickets. Tú presentar un evento donde son muchachas nada más, no venden tickets. Y no venden tickets porque ustedes son muchachas. No venden tickets por el maldito machismo. No venden tickets por eso, porque a los hombres les cuesta mucho trabajo ir a un evento donde solamente las que van a participar son mujeres. Porque, ¿cuál es el estereotipo de ellos? Pero, ah, estas muchachas van a ir con un carro que no corre. Un carro que quizás corre... Ah, ¿qué vamos a ver? Un carro que corre 10, un carro que corre 11, un carro que... Faltándole respeto a lo que es la fiebre, de verdad. Claro que sí, porque todo el mundo que está en la fiebre, todo el mundo sabe lo que es empezar desde cero. Empezar con un carro que hace 12 segundos, después lo bajas a 11. El sacrificio, el tiempo, el dinero que uno le invierte, por supuesto, porque no es fácil. Y la razón de por qué yo digo lo que digo con tanta precisión y con ejemplos tan exactos es porque lo he escuchado. O sea, e incluso he tenido mis diferencias con personas cuando hablan de esa manera. Y, by the way, las mujeres, yo he sacado cara en algunas ocasiones, por lo menos en ese aspecto, cuando he escuchado gente decirle eso, y de verdad que me las explota porque me encantaría. ¿Tú sabes qué? Mira. Deja sentarme bien. Yo he estado haciendo mis ajustes por acá, ¿verdad? Con las nenas, obviamente. He hablado con Par para hacer algo así, más o menos. Algo que nos exponga, algo que sea para... No solo para mí, ni para las que corren, sino para las nenas que quieren correr y no se atreven. Que ese día puedan ir a la pista y correr lo que tengan. Así sea una bicicleta, porque lo que sea es lo que sea. Es cuestión de tener el feeling, de entrar, de ver cómo es la cosa. Y más que nada, no cualquiera se mete en un drag strip. No cualquiera te hace una luz, ¿me entiendes? Y se necesitan... Mira, ¿tú sabes lo que a mí me encantaría? Que a eso es a lo que iba. Me estaba acomodando. Que aparezcan por lo menos tres nenas. Y le partan las nalgas a esta gente. A estos machorros que se creen don jodienda. Es más, es más. Cuérdate estas palabras. El día que tú corras... Y... Tú me digas a mí, mira, Mose. Corrí. Contra fulano. Y gané. No tienes que frontear tú. Nada más dime qué ganaste. Que del fronteo me encargo yo. Yo voy a frontear... Con ella. ¿Sabes por qué? Porque... Ya... Ya es suficiente... Que... Estemos dividiendo tantos fucking bandos aquí en la fiebre. Claro que sí. Yo no soy quien para estar diciendo qué hacer, qué no hacer. Pero yo soy un fanático más. Y como fanático... Es incómodo y molesta que todo el tiempo le estén... Le estén dividiendo bandos que sí. Ok. Los que hacen contenido... Los influencers, como ellos le llaman. Los influencers, los que hacen contenido... Ni pertenecen aquí. O ellos para allá. Las nenas para allá. Los hombres para acá. Mira, no sé, está el lambón. Yo estoy cansado de decir que... Lo mediático... Mediático. Figuras femeninas. Es más, todo en general. Es lo que llena eventos. Claro que sí. Una versatilidad de muchas cosas combinadas juntas. Y si los influencers somos tan ridículos... ¿Qué hacen ustedes jugando a ser influencers? ¿Qué hace la gente jugando el papel de ser influencer? ¿Por qué suben videos? ¿Por qué suben fotos en Instagram? ¿Por qué pagan? ¿Por qué le hagan videos... Unos videos cinemáticos bien exagerados? Ellos saliendo desde el boquete. Claro. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces me da... Me da mucha molestia eso. Pero... En verdad... Tú sabes que... Estamos en una nueva season. Así que voy a dejar un poquito... La negatividad a un lado. Es que... Me he cargado con esa espina. Sí, no. Y... Y te entiendo porque... Obviamente cada que yo voy a la pista... Y yo... Le gano a una persona. O... Especialmente cuando le ganas. Cuando le gano. Cuando le hago un mejor score rápido. Tú sabes... Me miras mal. Tú sabes... ¿Cuál es la excusa más estúpida que te han dado? Es que... Es que... La primera. La luz. La primera es la luz. Es que no hizo la luz. Por eso me ganaste. O los cambios. Que fallaron algún cambio. O hubiera hecho una luz brutal. Te gano. Exactamente. Pero pues obviamente uno no tiene ni esa interactividad. Ni hablo con esas personas como tal. Porque esas personas primero... O sea, nosotros corremos y ya después nos dan el ticket. Y ya después si tú los ves por ahí, pues ahí es donde tú los ves. Bajándose del carro. O haciendo la formación para otra vez correr. Entonces ahí es donde te das cuenta quién era el que estaba dentro de ese carro. Y sí, yo he dado bastantes pelas a hombres. I'm sorry. Pero... No, dile ahí. Frontea, frontea. Pero no voy a entrar en detalles de carro, ni de nada, ni de quién. Dime por lo menos una marca de carro que tú le hayas dado pelas. Bueno, por empezar, lo voy a mencionar porque estamos más o menos en la misma plataforma que son los Supra. Sí hay unos Supra que están bien brutales. Tengo un buen amigo que tiene uno bien preparado. Pero ese no estaba tan preparado y yo le pude ganar. Pero no solo eso. Por acá tenemos los Mustang, que son otra cosa. Siempre tienes los Mustang que pueden hacer 8 segundos y los puedes ver de 12 segundos. Uno nunca sabe. Pero especialmente, sí, entiendo lo que me estás diciendo. Entiendo la mordiera porque a veces yo misma la siento. Especialmente cuando me salgo del carro después de correr con alguien porque rápido tú sientes ese bad vibe. Es que yo no entiendo por qué le cuesta tanto trabajo darle el crédito a quien se lo merece. Es lo que yo digo. Para mí todas las personas, mira, en realidad, perdónen la expresión, pero se necesitan cojones para correr. Se necesitan tiempo, dedicación, aprender. Esto no es... ¿Dinero? Por un tubo y ese bello. Y si no tienes sponsor, peor. Exactamente. Dímelo a mí. Yo no tengo sponsor. Todo lo he sacado de los pulmones y es verdad. Aparte de Orlando Auto Works, que son los que me tunean el carro. Y mi mecánico, que Dios me lo bendiga. Pero obviamente fuera de ahí no es que yo tengo una compañía que me ha dado dos turbos para ponérselo al carro. ¿Qué más? Yo quisiera, ¿me entiendes? Pero hoy por hoy, pues, la cosa no es fácil para nada. Y menos cuando, tú sabes, tú corres con alguien y tú llegas a lo último y todo el mundo... Yo me bajo del carro contenta, you know, y hey, high five. ¿Qué van, chachón? Te dan ese bad look que... Lo sé, lo sé porque, por ejemplo, yo fui para la pista de Bradenton, este verano, fui para un evento de Cletus, que se llamaba The Reunion. Ok. Yo sé que mucha gente me reconoció, mucha gente supo quién yo era. Me miraban así como que, este cabrón, carajosa aquí. ¿Tú sabes cuál es el problema? Si tú haces contenido, carajosa, hello. ¿Sabes cuál es el problema? Igual que yo, yo estoy en todos lados. ¿Sabes cuál es el problema? Y me pasó también en la pista de Salinas. Muchas personas que se sientan detrás de un teclado a hablar la verdadera M, y no estoy hablando de M Competition Package. Ese es el que me gusta. Todos los que se sientan a hablar eso, cuando ven a uno de frente, no se atreven a decir nada. ¿Qué pasa? Que me miraban raro. Me miraban como que, espérate, yo sé quién es este. Papi, ve dónde a mí, háblame, conóceme, date la tarea de conocerme, yo soy buena gente, yo soy a fuego. Ahora, de la misma manera en que soy bien a fuego, puedo ser tu peor enemigo. Y yo no soy del que, número uno, yo no soy del que se queda callado, yo no soy del que le gusta perder, yo no voy a perder ningún argumento, ni voy a perder nada, yo soy bien competitivo. Por eso yo le estoy diciendo a ustedes, el día en que yo a mí me dejo montar un carro para la pista, yo voy con todo. Amén. Yo voy con todo. Yo voy a arrancar el cuello. Entonces, si así ellos piensan que yo soy insoportable. Imagínate después. Imagínate. No, y después. No, te aguantamos cuando llegues para allá. Este, oye, ¿cuáles son tus planes futuros con tu carro? O sea, ¿cuáles son los próximos upgrades? Ya después que, ok, supongamos, ok, vamos a jugar un juego de fantasía. Supongamos que ni aún con el clima no puedes tocar los nueve. ¿Qué vas a hacer para correr nueve? Bueno, lo he estado pensando arduamente porque el que me conoce sabe que yo no soy fan, mi carro es nuevo, es Ben 34, yo no soy fan de hacer modificaciones que no se necesiten. Obviamente, mi carro está casi stock. Está stock, como quien dice. Lo que tiene es un aquí, un allá. Pero yo he estado hablando con mi tuner y mi mecánico y yo creo que the best way to go es para meterle el intercooler. Nada más que aparte de eso, pues obviamente vienen otros tuneos y otras cosas aparte que no solamente es el intercooler y entonces hay mucho dinero y mucho rollo. Y yo pues, por ahora, pues hay que bregar con lo que hay y entonces vamos a ver más adelante. Si no, entonces that's the next step. También obviamente está el tuneo que le dicen el sauce. O sea, que obviamente está designado para ti, para tu vehículo, para lo que tú quieras, ¿cómo es? Accomplish. Llegar a donde tú quieras llegar o donde tú quieras forzar. Tu carro. Entonces, en eso estamos. Pero tengo un in between porque ahora mismo estoy guiando el 240. Entonces, el 240, pues, no tiene tubería. Se la quitaron toda del downpipe para atrás. So, suena precioso. Sí, suena bien bonito. Entonces, pero obviamente mi carro tiene toda la tubería stock, menos el downpipe, que es lo único que le he cambiado. Y entonces, sí me gusta ese sonidito. A la misma vez no me gusta. Es como un loben hay. Y yo digo, mi carro es malo porque en mi carro no hay nada de confort. No es que le puedo dar un botoncito y ponerlo en confort para que se calle. Entonces, pues, es un poco más tricky. Pero esos son los upgrades que más o menos yo pienso que van a... Al menos que quieras, ¿verdad? Gastar, pero ya son más dinero. Gastar el dinero extra. Porque yo he visto este cutback exhaust que tienen el valve que tú puedes abrir y cerrar. Sí, sí. Y de hecho, el carro tiene un botoncito que tú le puedes abrir y cerrar. Pero por eso te digo, eso sería... Sí, es que suena. Porque mi carro es un sleeper, como quien le dice. Te doy la pela, pero no te das cuenta. Entonces... Mira, ¿quién tú consideras que hoy por hoy, o sea, plataforma, es tu rival directo? Es que no sé. ¿Qué carro? ¿Qué carro tú crees? Que se vaya a ir el Tommy Dame Contigo. Ya mencionaste lo Supra. Pero fuera de lo que... Porque Supra es literalmente lo mismo. Están en ese... Son primos hermanos de lo que es BM. Es la misma vaina. Correcto. Pero fuera de la marca BM, ¿qué otra plataforma tú entiendes que son los que son los que que se te paran al lado y se van al Tommy Dame Contigo? En realidad, los carros tienen que estar bien modificados para llegar a ese Tommy, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué humilde! ¡Wow! No, pero... No, no, pues nada. La que dice que tiene un carro casi stock, le dice a los demás que tiene que tener su carro modificado. No, pero es que... Es como... Como te digo, yo he corrido con unos camaros que en realidad no... ¿No hacen nada? No hacen nada. Y he corrido con otros que me la ponen difícil. Entonces, cuando tú te pones a ver esas cositas, igual los mostan. O sea, no son carros que tú piensas que te pueden dar una rosca, pero si están bien preparados, te la dan. Obviamente, quiero y no quiero, pero yo he corrido con carritos un poquito más caritos como los GTO. Y obviamente, una rosca le di. O sea, es un give and take. A veces sí, a veces no. Depende de cómo esté el otro vehículo siempre. ¿Qué carro fue el que te dio la pela más asquerosa en la pista a ti? Pues te puedo decir, y fue recientemente. ¿Qué fue el también? Creo, si no me equivoco, era un mostan. Un mostan azulito. Y entonces, esa mierda a mí sonaba tan duro. Yo decía, pues esto es un paseíto al parque. Entonces, yo voy así bien motivada. Hacemos la línea. Es un mostan. Suena como un mostan. Entonces, tú sabes, esas cosas no nos asustan. Pero entonces, cuando nos paramos, ese mostan hizo ocho segundos. Ocho segundos. Yo me quedé en shock. Y de hecho, yo y toda mi crew, tú sabes, estábamos como que diablo. Y qué sorprendente, un mostan que no hace ruido. Sí, no. O sea, hacía el mismo ruido de los mostans, que son ruidosos, pero no es un ruido que tú digas, diablo, va a partir. Tú sabes, tiene, tiene. No. De verdad que me cogió de perneja. Y te partió. Vea, así se hacen las cosas. Si te parten, pues te partió. Exacto. Y nada, Dios se lo bendiga. Yo soy fan de los mostans. Mi papá empezó a correr carro y todo lo que tenía era mostan. Hasta que yo le robaba el M3, ¿verdad? Sí, esos mostans nuevos ahora, esos motores coyotes, bueno. A mí me encantan. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero fíjate, qué cosa que soy más fanático del corazón que del mismo carro. ¿Por qué digo esto? Porque desde que descubrí, bueno, no desde que descubrí, sino desde que descubrieron, ellos, que el potencial que tienen la F-150. También. Yo tengo un panita mío que vive en Okada. Tiene una F-150, cabina sencilla, creo que tiene un blower. Tiene, ok, el CTOE, blower, cams, los header. Y creo que tiene un tuneo. Un tuneo. Tiene a los GTR sudando frío. Sí. A los GTR sudando. Y él corre, tú sabes que la F-150 en Okada es, ya tú sabes, eso sí es calle. Full calle. Un necrón. No voy a decir dónde, eso les toca a ustedes descubrirlo o darse cita. Pero el pana, esa, y suena, oye, y suena bella. No, sí, últimamente tú vas a la pista y ves un montón de guaguitas que tú dices, diache, mira, esa guagua pesa, que así lo otro, y como quiera están haciendo buenos. Hay una que está, creo que es la categoría Stick Shift, que creo que es una, si no es una GMC Flow como la Chevy, creo que la S-54, también hay una 2-10 que corrió en Texas 2K del año pasado. Y esa mierda corrió bien duro, corrió ocho bajitos. Es que son guaguas que tú las preparas y... Y se menean bien, se menean bien. La gente se duerme, se duerme con ella. Mira, este... Bueno, qué bueno, qué bueno que te traje aquí el canal y que te convencí a... Estamos teniendo este tipo de conversación. Esto no es entrevista, esto es más una conversación conociéndonos. Claro que sí. Ahora te pregunto, cuando tuviste mi contenido por primera vez, o lo que sea que viste de mí por primera vez, ¿cuál fue esa impresión? Por favor, si es honesta. No digas que... No me des flores porque yo estoy aquí. No, no, fíjate, yo trato de ser un poquito justa con mis palabras porque a veces sueno feo. Sí, a mí no me importa. Pero no, fíjate, a mí todo estaba bien, me gusta cómo te desenvuelves, los topics que hablas, pero no me gustaba o no me gusta hasta el día de hoy. Tanto que es mucho con los Hondas. Entonces es como que nosotros, los carros europeos, otras plataformas de carros, pues obviamente nos quedamos atrás. Entonces, pues me gustaría que tal vez hubiera más contenido con generalizado en otras áreas. Pero fuera de eso, a mí me encanta tu contenido, yo me paso viendo los videos y todo. Eso va que a propósito, creo que soy de los poquitos canales de YouTube, si no el único, por lo menos hablando español, en el cual hablo de todos los carros. Claro. Todas las plataformas. Sí, como mencioné en el episodio anterior, que ahora mismo tiene que estar arriba, el tema onda, el tema K-series, el tema pop, eso es como hablar de Bad Bunny. O sea que si tú vas a hablar de Bad Bunny o si vas a ver una canción de Bad Bunny o whatever es de fondo, el video se va a mover o whatever, porque ese es el tema pop. Es lo trending. Pero, si le he dado la oportunidad de hablar de lo que son los motores europeos. Ahora bien, me gustaría hablar más y eso va próximamente, así que bien pendiente. Oye, si estás todavía viendo el contenido, por favor dale like y comenta, o sea la caja de los comentarios. Quiero empaparme más del motor, el DASA, el de los Audi. Claro. Quiero empaparme más de ese motor y quiero buscar más información y aprender mucho más de ello, porque esos motores están bien duros también. Esos motores están bien duros. Ya obviamente la plataforma de los BMW 58 y S58 hasta los B46 y 48, que ya ustedes vieron ese contenido, pues le he dado foro. Pero yo creo que yo tengo, tengo el video con Concept Tuning, tengo el video con, tengo como dos videos con Ulises, son dos, que tipo, ha hecho la eminencia con, en esa plataforma el hombre sabe un montón también. Con Haciel y ahora contigo. Entonces ya tengo, ya tengo, ya tengo por lo menos cinco o seis videos hablando de carros europeos. Sí. Así que... Vamos, vamos arriba, vamos arriba. Vamos. Vamos mejorando. Voy a tratar de que, ¿verdad? Que... Tal vez, no sé, otro, otro día, ¿verdad? Si nos damos la oportunidad de grabar algo más específico en cuál es la diferencia de los motores. Claro. Lo que puede empujar cada cual. Porque la gente se piensa que ya un M4 es lo mismo que un M3 o un M2. No, señores. ¿Tu tuner es gringo? Exacto. No. Consíguemelo y lo entrevistamos aquí. Seguro que sí. Y hablamos de eso. Claro que sí. Sí, consíguemelo. Porque él sabe muchísimo. Como les digo, yo, no. Eso, yo lo estimo tanto porque después de tener tu carro parqueo en la marquesina 30 días, que te quieres holcar, que acabas de pagar un mortgage por carro y no lo puedes usar, pega, pega. Y ese muchacho fue a casa y en 15 minutos, mira, brum. Y que el shop down te lo hizo la misma gente que te lo vendió. Y la misma BM. Así mismo es que el que tiene BM, lo tuyo nunca va a ser tuyo. Así que. No, igual, y eso que están hablando. ¿Tú sabes que me da risa? Eso te lo iba a decir ahorita, pero se me olvidó. Me da risa porque mucha gente, incluyendo dueños de los BM, hablan, hablan mierda de los Tesla. Ah, que si los carros eléctricos, que si yo no voy a tener ningún carro eléctrico. Porque eso es el día que el gobierno le dé con apretar un botón y apagar el carro, no va a volver a aprender que esto. Y mira tu experiencia con el BM, te lo apagaron con el botón. Sí, ellos, ellos, y pueden hacer peores cosas, para más decirles. Porque ahora mismo es como que yo no me atrevo ni a llevar mi carro por el dealer. Y mi carro es nuevecito. Tú sabes que hay que hacerle todo por acá, cambiarle aceite, cambiarle esto, cambiarle lo otro. Que es heavy porque ellos te flaggean el carro. Y a la que te flaggean el carro ya estás chavado porque entonces perdiste garantía, perdiste todo. Entonces es un poco difícil, pero nada, uno echa para adelante. De los errores se aprende eso. Mira, para cerrar, creo que me quedan dos preguntitas más que tengo así en la mente. Quiero saber qué es lo más que te gusta y lo más que tú odias de tu carro. Ya que es un love and hate. Pues quiero saber qué es lo que te gusta y qué es lo que odias. Mira, yo te puedo decir, mi carro es rápido. Me gusta la agresividad. Me gusta que en unos 60 pies yo estoy haciendo 1.4, que es un tremendo score. Me gusta cómo hace del 0 al 100, ¿me entiendes? Cómo se maneja el carro en realidad. Es una bestia. Y de verdad que es una bestia que enamora. Ahora, lo que yo te puedo decir, el downside del carro, que no me gusta. Que me pone depressed. Que yo estoy viendo a ver cómo le quito y dónde le quito y cómo le pongo es el peso. Ese carro pesa 4.800 libras. Tú quieres quitarle peso sin tener que estripearlo. Exactamente. Y ya no tengo asientos de atrás. Entonces, tú sabes, son muchas cositas que yo creo que el peso de esos carros está bien up the roof. Obviamente, mi carro es X-Drive. So, va a ser más pesado que los que no son X-Drive. Pero, obviamente, eso y otra cosa que te puedo decir, susto que he pasado en el carro. El carro me ha dado vueltas. Que todo el mundo dice que es 4-wheel drive, que eso no se va para ningún lado en booster. Yo he pasado susto que el corazón se me sale por aquí y lo vuelvo a meter para atrás. O sea, susto que en la Turnpike he dado dos o tres vueltitas y me he quedado mirando para el otro lado. O sea, que cuando tú te pones a ver, pues esas cositas me da miedo y medio guiarlo sin, ¿cómo es que? El traction control. Así que, si tienes un M4, no te atrevas a guiarlo así en la calle porque te vas a ensaltar en cualquier lado menos donde tienes que estar. Sí, me imagino. Me imagino que... Que yo creo que esas dos cositas, tú sabes, que se barren mucho. Y, obviamente, el peso es el downside del carro. Pero, other than that, yo estoy enamorada de mi carro full. Ay, esas butacas. Eso es porque sí. Le tienen que meter un poquito más de cushion. Porque eso, tú te sientas ahí y es un problema salirte del carro o meterte al carro. Pero, fuera de ahí, yo amo mi carro. Amo lo que amo. Amo correr. Bueno, es un love and hate. Es un love and hate, definitivamente. Mira, el M4 que tú tienes, que se me olvidó preguntarte y se nos olvidó mencionarlo. Es un competition, so tiene también, estábamos hablando detrás de cámara, que tiene el carbon roof, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Mi carro es M4 competition. Sí tiene carbon fiber, el roof. Las butacas también son carbon. Correcto, sí. Pero esos son upgrades. Tú puedes comprar un competition, perdóname, un competition. Pro básico, el base. Exacto, que tenga los asientos regulares. Esos son upgrades que tú tienes que ponerle. Que si le pones las butacas son como 10 mil pesos más. También hay gente que deciden ponerle los ceramic calipers. Porque obviamente, déjenme decirle que esos no dejan todo ese polvo en el carro. Mi carro es una cosa de tú lo lavas hoy y ya en la esquina ya está lleno de polvo y parece que ya esos aros están sucios, pero es por el polvo. El de cerámica no hace eso. Obviamente pues es un disco de cerámica y no tira ese polvorín que tira el otro. Pero vale. Pero vale otros 10 mil pesos. Mejor mira, mejor lo lavo todos los días así. Empeña este y lo vas a buscarle aquí un año. Un pañido. Mira, tú sabes de qué manera fue que a mí me empezó a gustar el M4. Hay un muchacho que hace contenido también que se llama Fresh Kicks. Ok, no lo he escuchado. Él tiene el mismo seteo, el mismo color. Porque tu carro es gris, ¿verdad? O tú lo rapeaste el gris. No, no, mi carro es el... ¿Cómo es que le llaman? El negro, ¿verdad? El negro. El metalic black, algo así. Yo creo que yo vi en tu Instagram uno gris. Uno gris con las slicks, creo. Es que mi carrito se ve distinto. Depende del sol donde le dé. Anyway. Se ve grisecito, pero no es negro. El seteo es el que tú tienes con... Pues tú tienes slicks a la parte de atrás, ¿verdad que sí? Sí, pero yo solamente las uso para correr. Tú tienes aro pequeño también, ¿verdad? Tú estás corriendo aro pequeño atrás. Bueno, para la pista yo uso 18, aro 18, pero tiene 20 atrás, 19 adelante. Pues este pana, chequéatelo a él en YouTube, en Instagram, cuando tú quieras. Se llama Fresh Kicks. Él tiene uno. Él tiene uno rapeado gris, como un gris, como satin o matte, algo así. Creo que es el color. El Brooklyn Gray, sí. Sí. Entonces, él lo tiene con las slicks y todo. Le puso un spoiler que le ponen mucho a tus carros. Que es un spoiler que no es ni muy agresivo, ni muy como que... Ok, eso no sé sentido. Es un spoiler medio altito, más o menos. Es más o menos. Y por él fue que más o menos a mí me empezó a llamar la atención. Y yo dije, espérate, coño. El M4 vino a las puertas. Pero estamos hablando hace tiempo. Y cuando lo empecé a mirar, yo dije, espérate, coño. Me gusta este carro. Me gusta cómo se ve. Aparte que le estaba dando seguimiento ya a estos carros desde el Supra, cuando empezaron a romper el récord, cuando empezaron a correr bien duro. Y yo dije, espérate, la cosa va seria. La cosa va bien seria. Pero de verdad me gusta, como te mencioné, me gusta mucho tu carro. Me gusta lo que estás haciendo. Gracias. Bienvenida al canal. Aquí a la jornada. Para los que no saben, pues la vamos a tener a ella en varios episodios. Siempre y cuando ella esté disponible y esté dispuesta. Van a haber un par de cositas bien interesantes. Los otros temas que vaya a tocar también, si te quieres prestar paso a otros temas también. Claro que sí. Cuando hable, porque tengo, voy a tener un día de la semana donde voy a hablar del tema libre. Donde se va a hablar de lo que sea. De lo que sea que quiera el público. Así que ustedes. Deciden. Ustedes decidan. Dejen, dejen en la caja de los comentarios para los temas que a ustedes les gustaría que nosotros. De qué es lo que vamos a hablar next. Sí, que hablemos de los temas libres. Que no tenga que ver con carro. O si tiene que ver con carro, pues obviamente también lo pueden decir. Utilicen el Super Chat también para que dejen sus sugerencias. Creo que esta conversación se quedó corta para todo lo que se quedó sin hablar. Pero es que no da una hora o 40 minutos. Lo que sea que llevemos, no da. Por eso van a haber más episodios. Un placer tenerte aquí. Un placer conocerte así más o menos por encimita. Que la gente sepa más o menos quién tú eres. Y qué carro tienen. Y las partidas que has dado. Mira, déjale saber a todos mis seguidores tus redes sociales para que te comiencen a seguir. Claro que sí. En Instagram yo estoy como avi.g82. Que se escribe A-B-B-E-Y. Y el underscore, que es la rayita de abajo, g82. Que es G-82. G-82. Avi G-82. Y esa es la misma que tengo en YouTube. Es la misma que está en, ¿cómo se llama el otro? TikTok, Facebook. All of it is the same one. Y a la que ya entren a la Instagram pueden darle click. Y ya pueden pasar a las otras plataformas. Ahí lo tienen, Corillo. Pues a mí me pueden seguir como Moze350. Moze TV. Aquí. Síganme en mi otro canal de YouTube. Como Moze Clips. Que ahí van a estar, ahí los mejores, los mejores, las mejores, ¿cómo se dice? Las mejores sesiones de, o los mejores momentos de cada uno de estos episodios. Los voy a estar subiendo en ese canal de YouTube. Así que, si no quieres quedarte viendo una hora de contenido, dos horas. Mira, te invito a que te suscribas a ese canal de YouTube. Como les mencioné, estamos estrenando estudios. Como les dije, está un 95% hecho. Todavía le faltan varias cositas. Así, claro que sí. Van a ver un montón de cositas bien nice que ustedes van a comenzar a ver poquito a poco. Y después de esto, el próximo paso va a ser montar un proyectito. Así que bien pendiente que lo que viene no está fácil. Oye, y la competencia. ¿Más los memes? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Oye, ¿se acuerdan que el eslogan pasado era, hazme caso, que yo sé lo que te digo? El eslogan de ahora es, la competencia tienen que aprender. Moze350. Los veo en el próximo episodio. Chao.